Siento una vez para el bebé ¿Quién te vestía? ¿Quién no lo vio? Con ojos verdes, mucho callejón ¿Quién no resulta? ¿Quién no lo asistía? ¿No me esperaba? ¿No nunca llegó? El niño rubio, el nacionero Y la pregunta es cómo pasó El niño rubio, el nacionero Y la pregunta es cómo pasó ¿Quién no lo asistía? 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 Música 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 Música